¿Volviste a anotar en un partido en el que por fin Alianza gana? Porque te había pasado que habías anotado, pero el equipo no había podido cerrar un triunfo. Sí, la verdad es importante no solo para mí, sino para el equipo, de volver a retomar ese momento del triunfo, de la alegría, del sentir que hicimos las cosas bien para poder conseguir tres puntos que nos iban a permitir seguir sumando en la tabla y seguir en el objetivo que es a fin de año campeonar. ¿No poder ganar en los últimos partidos antes de este partido ha hecho que Alianza viva momentos difíciles? Sí, porque creo que el último fin de semana que jugamos con Intigas fue una semana muy mala. Sabíamos que teníamos que darle vuelta a la página ahí mismo para poder pensar bien en el partido contra UTC y que iba a ser un partido muy difícil, que tenía que ser un cambio importante para nosotros, el jugar bien, aprovechar las oportunidades de gol y que sumemos tres puntos que iban a ser valiosos para nosotras. Ahora, en Matute, o cuando han sido locales, a ustedes les ha costado mucho. No han ganado un partido que no sea por la mínima, siempre por uno a cero, han sufrido mucho para ganar. ¿Les está faltando ser más contundentes en casa? Sí, pero lamentablemente hay veces que cuando hemos jugado nosotros de local, los equipos también se han tirado atrás, no han podido tratar de... Casi todos han venido a hacer lo mismo, Matute, ¿no? Sí, la verdad es raro, ¿no? Porque yo he visto partidos en los cuales hemos enfrentado equipos que han venido a Matute, se han cerrado y que en partidos diferentes le hacen un gol y se abren. Pero bueno, cosa del fútbol, cosa de los partidos, vivirlos de diferente manera, pero también tratar de solucionar esos momentos nosotros mismos, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las debilidades que pueden tener para poder abrir el partido y que sea a favor de nosotros. A mí me quedó la sensación, y quizás a mucha gente, que el gol es de esos goles difíciles, ¿no? Que cuando no tienes mucho ángulo, la metiste por el único lugar donde podía entrar la pelota. Sí, justo ayer veía y hay algunas personas que daban por la finalización, que fue muy precisa, ¿no? Yo también, o sea, fueron segundos que me bastaron en ver solo a De Sousa, en ver una jugada que podía buscarla. Y que pude encontrar ese hueco ahí entre el palo y él, pero uno tiene que saber resolver en momentos de poco espacio, de pocos metros, y de pensar rápido. ¿Un gol que entra dentro de los goles más difíciles que te has tocado hacer? Has tenido goles más sencillos, seguramente, ¿no? Sí, he tenido goles hasta fáciles, muy fáciles, pero sí, yo creo que este ha sido uno de los goles más difíciles que me ha tocado, porque fui a pelear una pelota, un cabezazo, donde Ferreira la toca, me queda entre el cuerpo, y yo me desvío un poco, pero la encuentro entre las piernas, y bueno, lo único que tenía fue tener la pelota, mirar al arco y meterla por ese espacio nada más. ¡Gracias!